Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Buenas noches, muy felices todos Estamos también en www.saberver.com.ar Estás nevando en cierre de la ventana, increíble Si, no nos reíamos de eso, sino que González había empezado a hablar de la teoría de la seducción La simbología de la seducción La simbología de la seducción De Felipe Truchet, miren, si ustedes son hombres y quieren levantarse mujeres, minas Léanlo, porque les explican cómo mirar Y no falla Sí, el gesto Pero no falla, yo digo Bueno, no sé, yo voy por la página 422 Dejame que no termine No llegaste a la parte práctica todavía A mí me tratan de ustedes hasta ahora Bueno, vamos a presentar el televoto de esta noche Y enseguida el debate con los concejales Quevedo y Martínez Presenta el televoto de Saber Ver ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Siempre presente al servicio de los trabajadores Pilroy 192 Barceló Gerardo Servicio oficial Kia Salón de exposición de autos recomendados Experiencia y seriedad España 256 Bueno, ya van dos funcionarios importantes Que se han incorporado al gobierno municipal Que proceden del linarismo Uno es Mario López, el nuevo director de rentas El otro es el licenciado Sebastián Serra Que es subdirector de gestión ambiental Linaristas en el gobierno municipal Está de acuerdo por el sí 452-5207 Y por el no 452-5072 Los teléfonos de la producción 451-3900-451-3900 452-0756-452-0756 Bien Quería decir algo del campo Quería decir algo El campo ha vuelto a las andadas A partir de la medianoche Habrá un lockout patronal de comercialización Que va a durar una semana Nacionalizando lo que fue una cosa menor En el ámbito de la provincia de Buenos Aires Pero que a través de la mesa de enlace Va generando una especie de clima destituyente Similar al que hubo en 2008 Con muchas menos posibilidades de llegar tan lejos Como aquella vez Da la impresión Nunca se sabe Se han asociado con esta locura del dólar ilegal Que es una preocupación de algunas personas Probablemente escasas Con la gran complicidad de algunos medios Que fogonean todo esto Y que le dan así un carácter casi apocalíptico Donde se genera temor Y la sensación de que se está al borde del precipicio Y que en cualquier momento damos el paso que falta Lo del campo surge por un problema absolutamente menor Que es inherente a un sector muy reducido Que tienen derecho a protestar Pero ha sido una demasía Reaccionar del modo que lo han hecho Primero con violcate a la cabeza A los huevazos y a las pedradas Los adalides de la minuciosidad republicana Y el Estado de Derecho Tratando de que la legislatura no discutiera la ley Después promoviendo estos cacerolazos De las señoras gordas de Barrio Norte Y de Cabildo y Juramento Con Cecilia Pando incluida Con todo el aborrecimiento que les merecen Todos aquellos que tengan alguna cercanía O supongan ellos que la tiene Con un gobierno popular Que el año pasado sacó el 54% de los votos Decía que es una cosa menor En la provincia de Buenos Aires Somos 13 millones de habitantes 70.000 tienen campo 13 millones, 70.000 tienen campo En Bahía Blanca Según la Asociación de Ganaderos y Agricultores Hay 310 dueños de campos El 62% del total de las partidas Del inmobiliario rural Que no se tocaba desde hace 15 años Por las alícuotas diferenciales Van a pagar igual o menos que hasta ahora Con lo cual termina siendo un problema De 20.000 y pico de propietarios de campos Que por ejemplo, para tener una idea De cuán exactivo es, como dicen ellos El impuesto que presuntamente los va a dejar en la calle Un campo de 500 hectáreas en Pergamino Que es la zona más rica Que vale una fortuna Y que produce fortunas Va a pagar un campo de 500 hectáreas En Pergamino Por año 800 pesos más De impuesto inmobiliario ¿Parece eso suficiente Para cacerolear Hablar del fin de la dictadura acá Y amenazar con ir de nuevo a las rutas Y durante una semana No comercializar sus productos? Parece demasiado Tal vez mucha gente no lo sabía esto Porque el detalle de la ley Se lo redujo a un muy discreto segundo plano Me parece que a propósito Porque en la medida que se supiera A cuántos afectaba Cómo los afectaba Y de qué manera Me parece que el respaldo Aún cuando los medios Se intentaran fogonearlo a su favor Iba a ser escaso Entonces inventaron Con la complicidad de algún diario Este famoso tema De la presunta intención De sobornar a diputados radicales Para que dieran quórum Y votaran la ley Que nunca se probó Era un mensaje difuso Que el dueño del teléfono Dice que decía otra cosa Pero no importó Eso bastó Para que la atención se pusiera ahí Y no en el contenido de la ley Que era lo verdaderamente importante Y que demostraría Que en realidad Ayudaba mínimamente A financiar un Estado Que está complicado Pero claro Para los que hacen el lockout A partir de esta noche El Estado Al que aborrecen Desde el punto de vista De sus responsabilidades Con los más débiles Es la caja Y la caja Pierden de vista Lo saben Pero en realidad Ocultan La caja es El sueldo de los docentes La policía Los hospitales públicos En los que se hacen Desde trasplantes Hasta cambios de sexo Pasando por El cinturón gástrico Por mencionar cosas De alta complejidad Bueno Esa es la caja De la que tan Peyorativamente Hablan siempre En el fondo Lo que se esconde Son dos cosas Una El egoísmo habitual De no querer pagar impuestos La gente pobre La gente modesta Paga el 21% de IVA Tenga trabajo No tenga trabajo Tenga asignación No la tenga Todo el mundo paga Esto que era Menos regresivo Por ahí Un principio De un mínimo de equidad Lo es Porque es ley Ya bastó Para que pusieran El grito en el cielo Y empezaran con esto De que se parte El país en mil pedazos Que esto no da para más Que la dictadura se acaba Y toda esa milonga ¿Cómo la dictadura se acaba? En la dictadura Casi acaba con esto Estamos en el fin De la historia Y qué sé yo Cantas cosas Francis Fukushima No hay que perder de vista Los otros aspectos entonces ¿Cuál es la segunda? Le dijiste no pagar impuestos ¿La segunda cuál es? Una es no pagar impuestos Y la segunda es Este odio visceral Que tienen Desde ese gorilismo Tan arraigado Hacia lo que representa Un gobierno popular Que ha insinuado Algunas cosas Ha hecho otras Ha hecho me parece Más que ninguno Desde el 83 Hasta ahora Pero ha afectado intereses Y se sienten agraviados De manera directa Ellos Y sus socios Que desde algunos medios Lo que es chiquitito así Lo terminan agrandando Hasta la eternidad Por una cuestión De conveniencia Esa es la supuesta Prensa independiente Que no tiene otro compromiso Que con la verdad Y la gente Como le llaman Y en realidad Son compromisos económicos Muy por encima De lo que puede ser El ciudadano común Me acuerdo cuando elogiabas A la nata Sí Porque el tema El que cambió es él No tratamos 10 El que cambió es él Quisiera decir Muchísimas cosas Pero tenemos que hacer el problema Ahora le elogia Cecilia Pando Así que no le hago falta Bien Ya le vas Bueno Roberto Si tuvieras que participar En el televoto Linaristas en el gobierno Mario López Sebastián Serra Y quien sabe Quienes vendrán después ¿Sí o no? Yo no sé el compromiso Que tenían Mario López Personal de planta Sí bueno Cerro también trabajó En la municipalidad Pero bueno Pero personal Claro Y Serra Yo no sé Yo no conozco La militancia de Serra En el GEN Lo he visto En alguna Manifestación En alguna concentración Que han sido Firmaba documentos Del GEN Críticos De lo que ahora va a defender Exactamente Bueno Ese es un tema Ese es un tema Cuando se promovían A través de Lo que es Hoy AUCAN Alguna concentración Frente a la municipalidad Ahí yo lo conocí a Serra Después me dijeron Que estaba en una época En el Comité Técnico Ejecutivo Pero no tienen Una militancia Hacendrada Bueno pero ustedes Que quieren Cuando convoca gente Porque convoca gente Cuando no convoca gente Pero eso es una cuestión Personal de cada uno De Bilacua En este caso De Bilacua Y de los que aceptan Pero no me parece Lo de Mario López Me parece que no Está fuera de discusión Pero que es lo que está mal Que es lo que está mal Que es lo que está mal Que Bilacua convoque O que estos dos acepten Entonces que me parecía Que aceptaba La militancia Yo creo que es Es alguien técnico Es un trabajo técnico Como el titular de economía Que vino acá Que también es radical Es radical Que se yo El gen radical Ustedes también han armado Cada lío Nosotros Y ustedes eran todos radicales ¿Cómo no? Pero cuáles son los líos Pero cuáles son los líos Para que no se sienta mal No hay que dramatizar esto Esto es No, no, no No es ningún drama No, pero Irano Yo lo escuché Lo que llamamos Irano No fue con los radicales Sí, claro No es de Narváez Y ahora dicen Peronismo No sé qué Está con los peronistas ahora Es un lío Es un lío Y usted ¿Qué piensa de esto? Porque hay quienes Ven de muy buen De muy buen grado Esto de que haya otra gente Como dice el intendente Le gusta decir El mejor partido Es el de Bahía Blanca Pero en realidad Cada proyecto político Tiene su Me parece que no da lo mismo Uno tiene que tener Una convicción No solo práctica Sino también ideológica ¿Usted qué idea tiene? Yo no sé No podría ponerme La palabra del intendente Pero creo que Él ha primado Una cuestión técnica Una idoneidad En el trabajo Para las cuales Ha asignado A estas personas Y no una cuestión política Independientemente De dónde venga Y eso es una característica Propia del veranismo Muchas Muchas Muy pocas veces Se pregunta De dónde Donde se viene Más Se pregunta Dónde se va Y creo que Este quizás Es el eje principal De esta discusión El intendente Ha primado Para dónde va Y ha puesto En esos espacios Precisamente Gente que considera Idónea Técnicamente Adecuada Para cumplir Con las tareas Bueno ¿En qué apertura A dónde va? A dónde va Porque ahora dicen Que hay diferencias Entre No todos en la oposición Están con la misma postura Respecto del paso siguiente Eso es una cuestión menor Yo creo que La oposición Va a terminar Toda detrás De que esto se aclare Más tarde O más temprano Más Ligero Más despacio Estamos nosotros Proponiendo La creación De una comisión Especial En el reglamento Dice especial Si querés La podés amar ad hoc La creación De una comisión Investigadora Vendrá después Si tiene que venir Una instancia posterior Pero dentro De un mes No se acuerda Nadie del COP ¿Te parece? ¿Y qué se va a acordar? No creo No, sí Yo creo que sí Pero la ad hoc No investiga ¿Qué es lo que hace? No, la ad hoc Lo que va a hacer Para reunir A un integrante De cada bloque Para que hoy Nos organicemos un poco Porque hoy En el bloque Por ejemplo Hay algunos que están Mirando las actas El otro las boletas El otro las facturas Bueno La comisión Y para además Establecer este contacto A través de la reunión Que tuvimos el otro día Con el intendente De Vilacua Donde designó A su secretario privado A la place Para que suministre Toda la información Que se ha solicitado A ver La única información Que llegó Fueron las facturas ¿Y qué más hace falta? Y por ejemplo Yo te muestro Una factura Que dice No, una no Cuatro De un estudio De arquitectura De Buenos Aires Leder de Negri Cuatro facturas Cuatrocientos noventa mil pesos Dice Según convenio Primer pago Según convenio Segundo pago ¿Y qué hiciste? Y el convenio El convenio No lo mandaron Pero como eso Facturas de ciento cincuenta mil Ciento ochenta y un mil Hay dos facturas Por ejemplo De una arquitecta También de Buenos Aires Muebles dice Muebles para la USB En En Bahía Blanca ¿Dónde están los muebles? Ciento cuarenta mil pesos No sé dónde están los muebles Pero además Yo busqué En ese expediente El de la Tecnópolis Digo Bueno Tiene que haber alguna factura En transporte No hay No trajo nadie eso ¿En qué trajeron los muebles? ¿En qué trajeron los muebles? Disculpeme No le podría contestar Que en qué trajeron los muebles Lo desconozco Ya habría que preguntarle A nuestra instancia Pero Me quedé pensando En lo que decía recién El concejal Y Puso en todo esto Un manto de duda Respecto a lo sucedido Con el Cooperotur Un manto de duda Pero sin embargo Nosotros ya nos hemos Transformado en el consejo Pese a que pregonamos Esto de respetar Las instituciones Respetar El valor republicano Nos hemos transformado En poder legislativo Y poder judicial Y no sé si no ejecutivo Porque hasta Me parece que el veredicto Respecto a lo que ha pasado Con el Cooperotur Ya lo tenemos Mejor dicho No nosotros los oficialistas Así lo tiene la oposición Así condenan Ellos condenan Sin embargo Está mencionando El concejal Que hay muchas dudas Respecto a muchísimas cuestiones Y que lo único que tienen Son expedientes Con boletas Yo no soy Ni técnico Ni idóneo Para ver Estos expedientes Y decir Si esos Si esas boletas Son apócrifas Si corresponden De hecho No, no, no Yo no estoy diciendo eso Usted dijo que tenía Expedientes Yo lo que dije Es que quiero que sea Pero permítame terminar Nomás Concejal Estas cuestiones Tienen que ser Evaluadas por un órgano Técnico Que sea competente En este sentido Por ejemplo Y si hay Entonces Ya no respetamos No respetamos El valor institucional Del honorable consejo Deliberante Y nos ponemos En jueces y verdugos Le pregunto eso Yo desde hace Tres semanas Lo único que escucho Son Cuestionamientos Respecto Permítame terminar Cuestionamientos Respecto A expedientes Específicos Del coprotur Que resulta que Como ha dicho El concejal recién Hay una duda Se aclara la duda Ya no se menciona Más el expediente Le puedo mencionar Supuestamente Cuatro Facturas Que Generaban La sospecha De una Empresa Que había sido Creada Específicamente Para proveer Al coprotur En algo Razón por la cual Se emitían Esas primeras Cuatro facturas Y resulta que Después se aclara Y por medio De un técnico Que la razón social Existía desde el año 2005 Que tenía que cambiar La forma De brindar Esa factura Y pasar de A a B Y lo que ha habido Es un retardo En ese pasaje De la factura De A a B Nada más Por esa razón Se emitieron Esas cuatro facturas Iniciales También Ligeramente Se mencionó Algo como Un Gary Show Con cierto Manto de sospecha De que se trataba Y resulta que Después era el Espar El contrincante De un boxeador Que vino a Bahía Blanca O sea Lo que me quiero Ligeramente Martínez No, no, no Es absolutamente No, no, no No es así Está Dicen Hacen sospechismo Generan dudas Condenan ¿Quién condenó A alguien? ¿A quién condenamos? Y a Paradino Lo condenaron Nosotros lo condenamos Se condenó solo Bueno Yo Ustedes lo vieron a Paradino El día que fue al consejo Contesté Todas las preguntas Que le hicieron Absolutamente Todas las preguntas Yo estaba mirando otro canal Puede ser Hay unos cuantos canales Estaban mirando otro canal Sí, acá tenemos ¿Cuántos tenemos en la grilla? A ver Paladino no se destaca Por tener mucha facilidad De palabra Por ahí Está bien Paladino ¿Vos crees O ustedes creen Que Paladino Como dijo Decidió él Sobre los casi 14 millones de pesos Que gastó No creo Ah, bueno Bueno Ustedes están apuntando Eso es Eso es Eso es Si no algo le preguntaron Y el señor Paladino Respondió perfectamente bien A la pregunta Sí, dijo que él había Decido todo Nah, pero 14 millones No va a decidir Paladino Ahora No se lo cree nadie Doctor Quevedo Sí, perdón Yo no Quería Porque Se violó la ordenanza Se está diciendo De que en el directorio Artículo 9 De la ordenanza El directorio Deberá decidir Por mayoría Las situaciones Que se generen Los números No dice Contrataciones Pero las decisiones Las tomará El directorio La mitad más uno Pero no Si vos le preguntaron Los del directorio Y yo no sabía nada Que traían a este Le preguntamos a Cristina Molina Que estaba en el directorio Del Coprotur Ella no sabía nada Le preguntó a Paladino Le dijo ¿Quién paga Pimpinela? Lo paga la provincia Pero digo que Por ahí Eso es lo menos objetable Digamos La gente lo disfrutó Un montón de gente Que no tiene otra opción En ningún momento Se mencionó eso En ningún momento Se mencionó 500.000 visitantes A todas las actividades Muchas críticas Vienen también Del tipo que se paga Un avión Y va a ver a Paul McCartney A la cancha de River Pagando 1.500 pesos La entrada Entonces es fácil Así que el tipo Que no puede ir a ningún lado Y de repente Ver a esa gente Y ese número El tipo Que no puede ir a ningún lado Si vos le decís Que en lugar de 14 Te tienen que haber gastado 8.000 Entonces es una discusión política Entonces es una discusión política A ver En qué tenemos Que gastar Los recursos del Estado Si hay una ordenanza Que dice Cómo tiene que tomarse Una decisión Que no la toma uno Ni dos Tiene que haber un directorio O una composición No sé Que son los que tienen Que ponerse de acuerdo Para ver a quién traen Cuánto pagan Cuánto gastan Tiene que cumplirse eso Sacamos la cuestión técnica Bueno Porque es decisión política Pero doctor Tendrá que asumir De todas maneras Que más allá De Manuel Mendoza Del FAPO Del bloque al que pertenece El concejal Martínez Hay otra cosa también ¿Cuál? No fue casual Que el domingo El diario Tiempo Argentino Y CN23 Que son dos medios de comunicación Que no son de Clarín Destacaran Ex intendente de Bahía Blanca Denunciado por corrupción CN23 lo pasó al OTN Todo el día Todo el día Y Tiempo Argentino Lo puso con foto De Breint Eso no sale del FAPO Eso no sale Eso sale de sacar Del medio donde corresponde Que se discutan Estas cuestiones Que en todo caso Es el Consejo Deliberante Y convenir Precisamente a la oposición Mediatizar toda la cuestión Como para que sí Llegue seguramente A los medios nacionales Pero hay cierto interrismo Porque llega a esos medios Eso es lo que tienen Que entender ustedes 14 millones Le interesan a la gente Por más que haya venido A aplaudir a Cordera Es decir Para usted no Tiene interés público La discusión Después si hay algunos Que quieren involucrarlo Habrá intento No, será el problema De que lo involuquen En ningún momento Se trató Si esto fue de interés público No, en ningún momento Se le preguntó A aquellos que sufructuaron Esos 14 millones de pesos En todas las acciones Que cumplió el Corpo Tur Que fueron muchas A ver, bueno Esto sirvió de algo Para la comunidad ¿Qué quiere decir? A mí me parece Que esto no pasa Solamente por disponer Del presupuesto municipal En salud En obra pública En seguridad En acción social Y punto Existen otras cuestiones Bueno Una política de Estado Fue Generar cultura popular ¿Por qué no generan este año? ¿Por qué no generan este año? Porque es año bisiesto Porque este es un año bisiesto No, no hay elección No, no No hay elección ¿Por qué no lo hacen este año? La Presidenta Bien marcó Una cuestión Que Por esta cuestión De Nación Provincia Y municipio Había que ser Muchísimo más Austeros En el gasto De los presupuestos Municipales Y me parece Que esa es una De las alternativas Por las cuales El Intendente Hoy en día El Intendente de Bilbao No ha decidido Bastar Porque Carlos Está mirando el reloj No, lo hace siempre Siempre Pero igual Hay gente que tiene Cosas para ver Pero lo mira Con el ojo izquierdo Así que Nadie Nadie está en contra De que la gente Se entretenga Algunos sí Algunos sí Nosotros ¿Vos fuiste a ver La Cordera? Yo te digo Carlos ¿Sabe cuánto salió Cordera? ¿Sabe cuánto salió Cordera? No sé Puede venir Cordera A mi casa Yo me tapo La pieza Bueno 130 mil pesos ¿Sabe cuánto salió Todo el resto? De la traída Cordera Escenario Iluminaciones Etcétera Etcétera Para evitar El control Porque si vos Estás con Con lo que rige La ley orgánica De las municipalidades Vos no podés Tenés que Para pasar De 31 mil pesos Tenés que hacer Concurso de precio Pasás de 100 mil Tenés que hacer licitación Acá no se hizo Concurso de precio Y no para atraer Un cantante Porque dice Pimpinela Hay uno solo Yo digo Si hay uno solo Gracias a Dios Hay uno solo Gracias a Dios Hay uno solo Pero no estamos Diciendo Estamos diciendo De todo el resto Es que no se pudo Llamar a un concurso de precio A ver si Había alguien Que hiciera un escenario Más barato que el otro A ver si había Alguno que pusiera Carpa más barata Que el otro Pero usted está seguro Que ese valor Es excesivo Porque evidentemente Usted conoce De los valores Que Cordera O que actores O cantantes Yo vine la boleta No, no, no Me refiero Al valor Al valor Que se factura Evidentemente Usted sabe Cuáles son los valores De plaza Cuáles son los valores De mercado Yo la verdad Que desconozco Cuánto puede Yo lo que digo Es que se tendría Que haber consultado No es que yo sepa Cuánto sale Montar un escenario Ahora ¿Cuánto sale Montar un escenario? 200.000 Hacerlo No parábamos Para desprecio A mí una cosa Que me parece importante También Que si hay 130.000 De gastos muebles ¿En qué lo trajeron? No, 130.000 No, 240.000 ¿En qué trajeron? Había dudas Como qué pasó Con el piso De la USB Está guardado En un galpón No me acuerdo Específicamente Lo comentó El señor No sirve más eso No, ¿cómo que no? Sí sirve perfectamente bien No sé si tendrá todavía El dibujo de la ciudad Estarán todos los metros cuadrados Tampoco lo puedo decir Sé que dónde está guardado Se habló de un desfibrilador Que también ha habido desaparecidos Lo tiene Ah Bueno ¿Usted lo llevó a la casa? Paladino No, tiene su oficina ¿Cómo? ¿Pero cómo un desfibrilador En la oficina de Paladino? ¿En la plata? No, no tengo ni idea ¿En qué oficina? ¿No cómo? ¿En serio no? ¿Me permite? No, no, no ¿No cómo? ¿Por qué? ¿Eso será destinado Pero será destinado Para alguna institución Que... ¿Pero cuándo? ¿Cuándo moría un 50 Ataque de corazón? Bueno, pero pregúntale a Paladino No, no, pero en serio Pero el manto de duda Estaba en que había desaparecido Todas estas cuestiones ¿Dónde está? No tengo en la oficina Dijo Bueno, está bien Contigo en la oficina ¿Pero quién? Se controla él Y ahora Se controla él Más allá de que es una cosa No, no, no Pero si todavía faltan Documentación Como dice el concejal ¿Y seguro? ¿Y usted vio los convenios? No, no Eso es que usted ¿Cómo no va a faltar? Si alguien a mí me factura Dos millones de pesos La pregunta fue ¿Hasta cuándo con esto? Si usted dice que tanta ¿Hasta cuándo? Nosotros Para rebatir un poco Lo que dice el concejal oficialista Nosotros Me puede llamar Guillermo Le puedo asegurar Que no me ofendo Si me llamo Bueno, usted dice El concejal de integración No, el concejal Martínez Nosotros No hablamos No hablamos para nada De la factura que estaba vencida Yo hablo de integración ciudadana Somos Pero tan respetuosos Que lo que hicimos ahora Es un proyecto Lo hizo el radicalismo Nosotros hicimos El de la comisión Que lo va a venir al presidente Para mandar las facturas A la AFI Y que diga Lo que tenga que decir A ver si están vencidas Si tienen validez Si no tienen validez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tiene trabajo Contribuyente cuentas todo eso? ¿No se está haciendo? ¿O de la justicia? ¿Por qué no hacen una denuncia En un fuero penal y chau? ¿Será que no habrá suficiente No, no, no Si hace falta Se va a hacer Cuando tengamos toda la documentación Ahí se decidirá Además Se envían las facturas Por el tema este De las facturas truchas Se envían facturas A la fiscalía Del juzgado federal número uno Que están teniendo en ese tiempo O sea, me parece Estamos haciendo cosas Con seriedad ¿Hay alguna otra cosa Que se haya llevado Paladino a la casa? A la oficina, perdón ¿Un tentepié? ¿Qué? ¿Cómo te va a llevar Un desfibrilador? No, está bajo custodia Eso me parece Que si usted lo dice así Pero por supuesto Hombre, esto se va a ser Entregado a una institución Cuando corresponda Cuando corresponda Permíteme Jorge de Villa Mita Le dice Tiene razón Quevedo El consejo no puede hacer justicia Que hagan la denuncia penal Olga del Rosendo López Dice Quevedo Bahía lo va a condenar Hace falta asfalto Ya están condenados Dice algunos otros Bueno Y Jorge de Pedro Pico Muchas gracias Jorge Un elogio No es pariente mío Ni amigo Ni nada Dice Cada día me parezco más A Víctor Hugo Morales ¿Por cómo relatan los goles? No soy relator de fútbol No tengo la altura Ni la pinta de Víctor Hugo Ni la cuenta corriente De Víctor Hugo Pero que me parezca en algo Es un orgullo Así que Barrilete cósmico Jorge muchísimas gracias Creo que Ese es el gol de Maradona Creo que Por eso Víctor Hugo Morales Barrilete cósmico Creo que me chicañó Pero decir que me parezco A Víctor Hugo Morales La verdad es un orgullo Muchas gracias Jorge Alejandro O no ¿Cómo se llama este? Este acá lo escribió Un chino que tenemos uno nuevo Alejandro del centro Un cuento chino De Darín Dice que Quevedo y Queiroga Defienden lo indefendible Y norma de Villa Mitra Que Martínez Se ocupe de los colectivos Y si no ocupamos los colectivos Le botamos los préstamos Le hicimos todo Para los colectivos ¿No tendrá un colectivo? Para Víctor A ver El consejo No está dedicado Al coproturn Pero no hay sensaciones Bueno Hoy hubo una reunión Por ejemplo De la comisión asesora Al medio ambiente Que se reúne Todos los martes Los primeros martes De cada mes Después una reunión Con el SEC Después Atendimos gente La gente no entiende Nada de eso No Roberto El SEC El Centro de Educación Complementaria ¿Cómo no entiende? De la comisión asesora De la comisión asesora Al medio ambiente Colectivo La calle La calle está destruida Donde nos enteramos Por ejemplo Que El liado Ya no colabora más Como lo hacía antes Para hacer El monitoreo Del estuario A ver si está contaminado No Ustedes se acuerdan Sí Las diferencias Que hubieron con el liado Sí Bueno el liado Ya no colabora más Como colaborabante Ahora lo hace Gente del CTE En conjunción Con una embarcación Que tiene el consorcio De gestión del puerto Eso fue Y quiere decir Que es Es Un lastre De lo que ocurrió A través De la discusión Que hubo Entre el intendente Que se fue Y los científicos Del liado Respecto del tragado Hasta Cerri De la planta Regasificadora Le robo un segundo Como profesional médico No sé si es su especialidad Pero hay muchos casos O por lo menos se comenta Muchos casos De infecciones urinarias En mujeres ¿Por qué? ¿Puede ser eso? Diferenciamos Si se datan De edades pediátricas O de edades adultas No, edades adultas Bueno, en edades pediátricas Es más frecuente La infección urinaria En las nenas Porque tienen la uretra Más corta Y la uretra más corta El germen más frecuente Se llama Echelichia coli Y vive un intestino De hecho tener la uretra más corta Significa acceso más sencillo Y en mujeres adultas Hay que ver si realmente Son infecciones urinarias O son síntomas compatibles con Y para hacer La diferenciación Con mucho al baño Por ejemplo Exacto Eso se llama poliachuria Son infecciones frecuentes A veces dolorosas Pero no siempre significan Que tengan una infección urinaria El tema Hay un mito Dice Bueno, hay más infecciones urinarias Se inflaman A veces Las mujeres No sé si la sintomatología Está bien Porque el agua es mala Y cuando se lavan En el bidé Puede ser No, lo que sí sucede Es que aquellas mujeres Que se higienizan En forma muy frecuente Pierden la flora habitual Y la flora habitual Es una defensa Contra la flora patógena Que produce las infecciones urinarias Muy bien, doctor Gracias Doctor, gracias Norberto Mensaje de Biolcati Saludo a Quiroga No Este Decide a Retribuyaselo Bueno, nos vamos a ir A la primera pausa Muy en el pecho Nos recordamos el televoto Linaristas en el gobierno municipal Está de acuerdo Por el Ciclo 452-5207 Por el NO 452-5072 Después de los avisos El doctor Miguel Ángel Azar Por tu seguridad Y la de los demás Usa siempre cinturón de seguridad Y controla que todos los ocupantes Del vehículo También lo usen Bahía conduce Gobierno de Bahía Blanca Juntos podemos hacerlo mejor Un único compromiso Una ciudad para todos Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca Juntos construimos comunidad La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Implementó el programa Persona a Persona Donde usted podrá recibir orientación y asesoramiento Llame al 0800-333-5537 Droguería Sur Sociedad Anónima Empresa integral de capitales vallenses Con garantía de calidad exclusiva del productor original Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca Desde un puerto de aguas profundas Abierto a los grandes mercados internacionales Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca Proyectando la ciudad y la región Hacia el mundo Farmacia Buscilachi Servicio y atención profesional Envíos a domicilio Horario corrido 4-820-113 Buscilachi Lainez y Pareda El Peregrino Elaboración de huevos blancos y castaños Ponga el pan Ponga el vino Y los pollos De El Peregrino Se la rayan 2207 En Bingo Bahía Maximizamos el entretenimiento Ampliamos nuestro parque de máquinas con flamantes slot de pantallas Touch LCD Incorporamos máquinas de pozo progresivo con juegos más atractivos y entretenidos Brindamos más alternativas de entretenimiento Más tecnología Más diversión En una sala única Bingo Bahía Divertite a lo grande Pero yo voy en Bahía Taxi 455-0003 Bahía Taxi Viajo mejor Disfrute el placer de beber agua pura y cristalina Solicítela al 0800-333-1685 Pura de verdad Gelardi SRL Concesionario oficial Honda Para Bahía Blanca y la zona Bueno, continuamos Recordamos los teléfonos de la producción Hay más llamados ahí 451-3900 452-0756 Susana dice que no hay nada irregular Omar de Noroeste Quevedo Su familia lo va a juzgar Bueno, tiene que ver Daniel de Bella Vista Si por 20.000 lo sacaron a López ¿Qué hacemos con 14 millones? 20.000 es el tema de la sociedad de fomento de Villa Mitre Había un poco más Había una cosa más Y algunas otras cosas Bueno, si hay que sacarlo Al que haya que sacar Que lo juzguen y lo saquen Acá es lo que me parece En este caso estoy de acuerdo con vos O el Tribunal de Cuentas O la justicia Ya hacer auditorías internas Por parte de Externas o internas Bueno, no sé ya cómo denominarlo Por parte del Consejo Gastar tiempo en comisiones Para que se expidan Cuando ya nadie hable Y con un valor político Porque si dentro de dos meses Van a decir Esta factura fue emitida En forma irregular Eso puede ser convalidado Por el Tribunal de Cuentas Si el Tribunal de Cuentas Dice que no es irregular Trabajaron al cueste Y si no interviene Porque creo que Iban a hacer una denuncia En la Fiscalía o no Pero no la hicieron todavía Entonces, viste Que hagan la denuncia Y que investiguen la justicia Y chao Y otra cosa La justicia de Bahía Hasta que no van Y hacen la denuncia Nunca interviene Nunca interviene nadie Lo que pasa es que También es cierto Que desde el punto de vista Del usufructo político Del tema Todo lo que tenga Algún tinte de corrupción La arpa Y todo eso Bueno, pero bueno Cuando estaba la alianza Denunciaban a Menem Cuando estaba En el cual le denunciaban La alianza Y ahora El tema es Si vos tenés un defibrilador Y lo tenés en la oficina No, nada Eso es un delito penal Es una cosa Viste, no sé Pero para qué no quería Comprotour No tengo idea Por eso Pero no puede ser eso Eso no puede ser Claro, Comprotour lo tenía Debe haber sido como parte Del mundial de volei Donde necesitaban El tema de asistencia médica Y está paquetado Bueno, porque ya terminó El mundial Y no sé No me pregunto Yo no soy baladino Ni soy el Comprotour Ni lo defiendo Ni me importa No, pero que no lo tenemos Que defender eso No puede ser No, ya lo sé Pero sabemos Sabemos Una parte Hay que saber El propio Norberto decía Nos falta muchísima información Bueno Está bien Yo creo que sí Lo que sí es defendible Es la presentación De artistas populares Que a la gente modesta Que no tiene otra alternativa Le ha servido ¿Quién decide eso, Carlos? ¿Quién decide Pimpinela O Palito Ortega? Lo deciden los 50.000 tipos Que lo van a ver Pero es que van a ver Si viene Pimpinela O Palito Ortega ¿Quién decide eso? Porque alguien sabe interpretar Los gustos populares ¿Quién? ¿Pero quién? Por eso No sé No hay un jurado de admisión ¿Vos fuiste a ver a quién? Yo fui a ver a Spinetta Lo otro no lo vi Porque no me gusta Pero no importa Lo que a mí me guste O me deje gustar Estoy de acuerdo Tampoco me importa Pero también es cierto Que generalmente Las críticas de esto Vienen del lado El tipo que tiene Para apagarse un avión Y una platea A VIP en River Para ver a Paul McCartney ¿Viste? Entonces así es fácil Así no hay que gastar Un mango en esto No hay que gastar Un mango en lo otro Apenas que coman Que le piden las calles Cuando vos tomás La decisión política Que eso que te reflejan Es una decisión política De gastar 14 millones de pesos En esto Que según vos está bien No, no digo nada Dejás de invertir No, si me estás diciendo Que está bien No digo que está bien Digo que hay cosas Que todavía no se saben Se llama No, no, no Pero yo digo No, no La decisión de que Se convoquen A cantantes populares Sí, no me parece mal Esta inversión social Que vos decís que está bien Esos 14 millones De inversión social Que vos decís que está bien Cuando vos tomás Esa decisión De imputarlos El gasto De la inversión En una dirección Estás dejando de lado La imputación En otra dirección Estás optando Y dejás de lado Esos 14 millones Que pudieran ser Direccionados a otra cosa Sí, sí Por eso Bueno ¿Quién decide eso? ¿Por qué se decide eso? Esa discrecionalidad Está bien A eso voy Es lo que hay que evaluar De todas maneras Se lo está planteando Ya de una manera Cansadora Sí, eso sí Estoy de acuerdo Cuando hay estamentos Capaces de vigilar La legalidad De esos actos Y eventualmente De hacer los cargos Que se consideren pertinentes Y acá también Convengamos Convengamos Acá le están apuntando A Brinterstein Sí, claro Y apuntarle a Brinterstein Es apuntarle a Scioli Digamos Acá se están dividiendo Las aguas Hay parte Del Frente para la Victoria Que sigue siendo Kirchnerista Y hay parte Del ex Frente para la Victoria Porque ya si Scioli Queda afuera No va a ser Frente para la Victoria Que está con Scioli Si Budasi ¿Con quién está? Con Scioli Con Scioli Con Scioli Baby Lapua ¿Con quién está? Con Kirchner Dicciara ¿Con quién está? Con Mariotto De la Raúl ¿Con quién está? ¿Con quién está la Raúl? ¿Con quién está la Raúl? No, qué sé No tengo idea Con el... ¿Con quién está la Raúl? ¿Con el pato... Están con los dos Con el pato Bilbao La Liga del Sur ¿Con quién está la Raúl? ¿Cómo le va, doctor Azado? Buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches Bueno, usted se despachó hoy Con una denuncia ¿No? Que ha formalizado O solamente la verbalizó En los medios No, 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 no Yo lo que transmití hoy Ante una consulta De sus colaboradores Este... Y en otro programa También este... Comisión Herbeta Fue simplemente Poner de relieve Que yo En su oportunidad Formalicé Ante la Fiscalía A cargo del doctor Sorzano Antes del año 2008 Una denuncia O unibus De una serie de ilícitos Que se estaban cometiendo En la ciudad Y pedía que se los investigara Como eso no avanzó En el año 2008 El 19 de noviembre del 2008 Con el sello oficial De la misma Yo pedí Que se hiciera Una investigación Se reiteraba Que se hiciera Una investigación Atento a que Sobre el tema De Irel En Bahía Blanca Porque A mí me llama Poderosamente ¿Ilicitos cometidos por Irel? Ilicitos cometidos O no Eso tendrá que terminar la justicia ¿Verdad? Vamos a cuidar las palabras Yo Por si eso fuera poco En el expediente 8.854 Del año 2008 Ingresé El pedido de investigación Al señor Intendente En el municipio De Bahía Blanca ¿Qué es lo que le llamaba La atención a usted doctor? Bien Vamos al grano Entonces El tema es el siguiente Se estaba hablando En ese momento De que a Irel Se le iba A renovar El comodato gratuito Del parque de Mayo Del parque de Mayo Y todo el mundo Batía el parche Sobre ese tema ¿Por cuántos años Era la renovación? 50 años 50 años Decía hasta el 2000 58 Perfecto Es la impronta Con la cual A raíz de la epidemia De poliomielitis En la República Argentina El doctor De Benemérita Memoria Doctor De Laza Y otros Este Crearon esta institución Instituto de rehabilitación Del lisiado En el año 2005 Según la información Que yo solicitaba Que se ratificara Este Dejó de ser Instituto de rehabilitación Del lisiado Salieron las famosas Este Muletas De los niños Del logotipo De Irel Y pasó A denominarse Instituto de rehabilitación Integral No obstante lo cual Me llama poderosamente La atención Que en el proyecto De ordenanza Cuando Se hace Este La renovación Porque al fin y al cabo Esta investigación No No la No la tuvieron en cuenta No la llevaron a cabo Tampoco Este Se autoriza Al departamento Ejecutivo Esto es por parte Del consejo Deliberante Este A que Celebrar el convenio Entre la secretaría De salud De la municipalidad Que en ese momento Estaba con el doctor Quevedo Y el instituto De rehabilitación Del lisiado Esto no existe No existe En ningún lado Es instituto De rehabilitación Integral Pero si le fue conseguido A usted Lo que dice Que se le da Un beneficio Público A la institución Privada ¿Se le dieron El comodato Por 50 años? Sí ¿Se lo dieron? Por supuesto Pero Si no se van Más del parque De marzo El tema Mucho más interesante Que es el Donde yo Reafirmo Nuevamente Y voy a Solicitar Por escrito Que se den Todas las explicaciones Correspondientes Es lo siguiente Hay una cochera En la calle La Valle Entre Chiclana Y San Martín Sí Bien Esa cochera Le reporta A Irel Aproximadamente Entre Hoy está cobrando 350 pesos Por cochera Por mes Es abierta La cochera Esa ¿No? Sí Las 24 horas Del día 350 pesos Por mes Más el que va Por hora Más el que va Por hora Le cobran 10 pesos Por un canon Sencillo Y miserable Que se le paga Al municipio Simbólico Es simbólico Esas tierras Que habían sido Quitadas por la Revolución Libertadora Al partido Justicialista Después pasaron Al Banco Provincia Y del Banco Provincia Al municipio Y el municipio Se las presta A Irel En forma Para ¿Por qué? Porque Irel Venía con la impronta De sus fundadores De que era el instituto Digamos De solidaridad Con la salud Patiente gratuitamente A las personas discapacitadas Carenciadas ¿Quién? Irel, ¿no? No pregunto ¿No? Tengo entendido Que hay solamente Un cupo Para En las formalizaciones De convenios Y él persigue Y él persigue fines Fines de lucro Pero fíjese Que en los considerandos Del proyecto De ordenanza Dice El último censo De población Realizado en nuestro país Permite conocer Que en nuestra ciudad El 7% De la población Padece Algún tipo De discapacidad El 7% De 300.000 Personas 7 por 321 Son 21.000 Personas ¿Dónde están Las 21.000 Personas Que podrían obtener En forma gratuita Como correspondería No existen No existen No existen Y además No sé si Estoy Claro en esto Irel no era También beneficiaria De un porcentaje Del estacionamiento Medio y Pago Junto con el patronato De la infancia No, no Patronato Hogar del anciano No, Irel no creo Que no Eso lo desconocco Eso lo desconocco Pero me basta Con saber Que desde el año 2005 Que se produce La modificación Estatutaria De Irel Del año 2005 Hasta acá El tema De Coprotur Queda Pequeño Al lado De los montos Misionarios O sea, le estamos Dando una mano A una empresa privada No le estamos Dando una mano ¿Cuánto vale? ¿Cuál sería la tasación De ese inmueble? El de Avenida Alem ¿Cuánto sería? ¿Cuánto vale eso? No, no El terreno El de Avenida Alem No vayamos al de Avenida Alem Vayamos al Al de la Valle Que se le está dando De la De la cochera De la calle De la Valle Estamos discutiendo Es que prácticamente Acá hay vecinos Que están discutiendo Es más de la mitad De la manzana Sí, bueno, sí Pero digamos Esos no son propietarios Porque no están en comodato Sino que le dan La concesión del estacionamiento Pero acá estamos discutiendo Si tiro sí o tiro no Por unas hectáreas de tierra Que hay vecinos Que se quejan Porque la municipalidad Le va a dar en comodato A tiro Y no Que tiro es una institución Que no persigue Fines de lucro Está claramente Este sí Este sí Más aún En la calle San Martín De la Valle Y en la avenida Cobran No solo eso Tienen Este Digamos Venta al público De elementos De Sí Más vale Claramente De ortopedia Pero yo digo Y si usted va Si ustedes van a Irel Hoy Este A tomar baños O a hacer Estimulacia O kinesiología O lo que fuera Que cobran Pero además Tuvieron que Tuvieron que indemnizar A numerosas Integrantes Importantes Importantes Integrantes De distintas disciplinas De kinesiología Y Y De Digamos De la especialidad De rehabilitación Este Médicos Que los tenían Todos en negro Y tuvieron que gastar Y pagar millones de pesos Este A todo ese Hace poco de eso Eso fue en el año 2010 Bueno Y negra Instituto De rehabilitación Del lisiado Producto de la De producto De la De la polio De la polio De 1955 El comodato Por 50 años Finiquito 2005 2008 Bueno 1958 2008 Ahora Ahora no es No es Irel No Sin embargo el cartel figura Irel No es Irel como nombre de fantasía Es así que se transformaron en nombre Pero fíjese que le sacaron Le sacaron Las dos Las dos Las dos Muletillas De acuerdo Muy bien Es Irel como un nombre propio Ahora Pero resulta que además Se promueven rifas Este Además Este Acá Acá hay algo Muy importante Que ustedes hoy pusieron De relieve El señor Consejero Martínez Lo ha hecho Con mucha claridad Este Y que Que son Digamos Dineros del Erario Dineros de los Aportantes Del público Seguro Que se manejan Con una discrecionalidad Este Dignas de 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 cajas El consejo El consejo por unanimidad Votó la continuación del comodato Por 50 años más Tengo entendido que sí Pero acá no es dinero Miguel Acá es patrimonio No, 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 no Lo de la cochera Lo de la cochera es dinero Yo insisto Para mí Desde el año 2005 Hasta acá Es mucha plata Son más de 10 millones de pesos ¿Tanto? Sí señor ¿10 millones de pesos? Sí señor Ahora ¿Cuántos son ¿Cuántos millones son 50 años de comodato En el Parque de Mayo? Porque en el Parque de Mayo Podríamos haber hecho En ese lugar Otra pista de salud Y que ahí se compre su terreno Y que hagan Hagan Irel donde quieran Claro, si es una institución privada ¿Cuál es el problema? Si es una institución privada Ahora, ¿Cuánto vale Ese pedazo de terreno Que no sé cuánto son Pero es más de media hectárea? Sí En ese lugar Millones de pesos Eso es patrimonio municipal Exacto ¿Por qué en un espacio público Hay una empresa privada? Perfecto ¿Y por qué a esa empresa privada Se le permite Quedarse con semejante cantidad De dinero Que surge de las cocheras De la calle La Valle? Estoy empecinado con la cocheras No, no Estoy empecinado con eso Porque justamente En todo el tema Del proyecto de ordenanza Se trató del tema De los terrenos Le hago una pregunta De la marca de Valle Pero para nada Se tocó el tema Porque ahí Ahí hay gato encerrado A ver, para parar ¿Qué gato encerrado hay ahí? Ahí hay una caja Yo no sé hay una caja de dinero de recaudación no hay constancia de que el municipio no formalizó documentalmente la cesión de esa tierra para seguir explotando la cochera exacto eso es terrible pero ahí tienen que responder los consejales con su patrimonio no, no, no en el artículo 1112 del código civil debería ser así usted refrescó la denuncia hoy ¿por qué hoy habla de esto? no, no, no porque como se está batiendo el parche tanto sobre el tema de Coprotour porque esto que quede bien aclarado es más plata esto no es porque esto no abarca solamente la administración que hoy le toca a Bevilacqua a quien respeto y estimo solidariamente tampoco abarca solamente la administración de Reddite si bien es cierto que yo el pedido de información se lo dice a Reddite y contestó por única respuesta la callada esto también ¿a qué otra abarca? abarca al Consejo Deliberante y específicamente al Secretario de Salud que estaba sentado hace un rato ¿a Quevedo? a Quevedo que en ese momento recibió a los integrantes médicos del entonces Sirel que veían cómo se estaba modificando la situación y les dijo que lo iba a estudiar y que les iba a responder y no les respondió nada pero el tema está en que yo a esto lo quiero reavivar porque abarca también la administración de intendentes anteriores a Reddite incluso al mismo intendente López o sea todo esto viene ocurriendo esto viene siendo una irregularidad más que hay que investigar como en determinado momento hubo que investigar el tema de la publicidad mural en la ciudad de Bahía Blanca en 30 segundos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? si un discapacitado compra un auto a 50% ¿Sí? y lo lleva a estacionar a la cochera de Eirel ¿Le cobran 10 la hora? ¿Le cobran 350 por mes? Por supuesto que sí Gracias doctor Gracias a ustedes La pausa la última recuerden el telemoto Polinaristas en el gobierno municipal está de acuerdo por el C4525207 por el NO45255072 en un minuto y medio aquí Hernán Montenegro Por tu seguridad y la de los demás respeta los límites de velocidad permitidos y no tomes nada de alcohol al conducir Bahía Conduce Gobierno de Bahía Blanca Juntos podemos hacerlo mejor Un único compromiso Una ciudad para todos Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca Juntos Construimos Comunidad La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires implementó el programa Persona a Persona donde usted podrá recibir orientación y asesoramiento llame al 0800 333 5537 Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca desde un puerto de aguas profundas abierto a los grandes mercados internacionales Consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca proyectando la ciudad y la región hacia el mundo El Peregrino El Peregrino Elaboración de huevos blancos y castaños Ponga el pan ponga el vino y los pollos de El Peregrino se la rayan 2207 Farmacia Bucilacci Servicio y atención profesional Envíos a domicilio Horario corrido 4-820-113 Bucilacci Lainez y Parera Cooperativa Ángel G. Borlenghi de trabajo vivienda consumo y crédito limitada Bingo Bahía está en la web www.bingobahía.com novedades promociones espectáculos y más www.bingobahía.com una nueva forma de estar comunicados seguinos en Twitter y Facebook Gelardi SRL concesionario oficial Honda para Bahía Blanca y la zona bueno mira que se lo puedo mostrar esto acá tenemos elgourmet.com pero está haciendo furor a través del Facebook todo el mundo se ha entrenado ya por eso esta es la convencional digamos el papel que se entrega ¿cómo se llama? Folleto que se yo la fonda del loco vos está acá el otro día saliste diciendo el corazón te dijo basta basta de básquet y ahora cocinero mira en realidad es una primera buena noche y gracias por invitarme era una cuenta pendiente que tenía ya hace dos años que tenía intenciones de poner el negocio de cocina toda la vida cociné aprendí hace muchos años en Italia y bueno nada la idea ahora era poder hacer algo ¿me entiendes? creativo que me conecte con la gente creo que hay un lazo que es con la gente acá decís bueno al disco de arabo carne de todo tipo pero me dicen los que han visto las fotografías de las comidas en Facebook que hay mucha originalidad que hay mucha creatividad que no es lo que hace todo el mundo el pollo al disco y te lo vendo la verdad es esta la verdad es esta y lo que justamente no hago apoyo al disco el tradicional porque la gente asocia la comida al disco esto es bueno aclararlo yo trabajo todo con el disco de alado el disco de alado es una herramienta muy antigua es el disco que se deja usar en el campo y que los paisanos obviamente soldaban y usaban el mismo disco ¿me entiendes? y usaban el bife al costado con un fuego bueno después se fue a Yornando para hacer un tipo de comidas el disco de hierro es muy noble para poder trabajar sobre todo cuando vos fusionas lo que es carnes con legumbres y verduras porque trabajas a 250 grados de temperatura lo cual permite que no se escapa ni una proteína los jugos me deben estar donde deben estar o sea ¿echas vino? o cerveza vino, cerveza negra cerveza blanca ¿pero vas como la cerveza negra o la cerveza blanca? la negra para mi la negra son gustos ayer por ejemplo yo hice uno en pollo cada pollo mío tiene un nombre distinto ayer el pollo no play en honor al vinilo que murió y que tanto uno extraña el pollo no play el pollo no play lo saqué ayer y se va a cerveza negra obviamente para mi a mi gusto vos comenías el de cerveza negra si y hoy saqué inventé uno también en estos días que tenía muchas ganas de hacer usando un poco de cúrcuma y salvia que le puso Marjarif lo hicimos hoy Marjarif si con bola de lomo esa bola de lomo que no vemos acá que tienen algunas empresas en Argentina que es de importación una carne increíble con un buen chorizo con arroz blanco con cúrcuma y el secreto ¿cuál es? porque viste Hernán ahora se cocina como te diría más rápido antes las comidas eran mucha más elaboradas el secreto como vos dijiste ¿a qué temperatura tenés que sellar la carne? 250 grados vos trabajás a 250 grados ¿y cómo te das cuenta? decirle ¿cuándo te das? ¿el aceite? no, no, no ¿el aceite le echás? muy poco nada, nada yo por ejemplo suponte la cebolla vos la tirás arriba del disco sin nada de aceite ¿y sal le echás enseguida para que o no? no, la dejas un rato justamente para que cristalice más despacio y mientras tanto vas haciendo lo que son las carnes vas sellando las carnes que los jugos queden adentro vos cocinarás la cebolla en el medio y las carnes al catarro exactamente siempre el lujo se trabaja así vos tenés legumbres al medio eso no se hace la gente se hace la cebolla la saca después la saca vamos a elegir los ingredientes también vas al mercado todo todo yo salvia salvia sí, salvia conocido en Villa Rosas ¿no viste en el gourmet no, en el gourmet utilísima que tiene café San Juan el skater el skater me enteré hace poco yo no lo conocía es increíble y estuve con una pareja justamente cocina bárbaro estuve con Adrián Ferrari que son de la inmobiliaria de acá de calle el otro día cenando y él me comentó que estuvieron comiendo ahí dice que cocina muy bien tiene un precio fijo un menú fijo hace lo que se le ocurre salvia le mete mucha salvia vos sabés que la salvia es un tema que en Argentina la gente que está ligada a lo que es gourmet y ese tipo de cosas comidas menos desimportantes sabe la salvia yo la la gente en general no en Villa Rosas está lleno de plantas de salvia ¿cómo? ahí salvaje ahí guacha pero vos a la brudería no hay salvia prácticamente como te sale el ruchi sí, me tira el ruchi te quería contar esto las comidas italianas las salsas italianas y todo lo aprendí en Italia las salsas italianas que se hacen el ragú sí todas llevan salvia ahí está el touch que tiene cuando vos a Italia decís ¿qué tiene la pasta? de diferentes margen de la harina obviamente y otros es la salvia la que vas a hacer loco no me digas que te va a hacer un rabo de vaca vos sabés que encontré un rabo el otro día te juro primero voy a hacer caracú al disco cosa que no sé no eso es mortal pero ¿cuántos te lleva eso? no, no, no porque el disco de hecho recién por ejemplo te doy un ejemplo ¿el un bif de aguja por ejemplo te cesa bien? sí, quedan perfectos quedan perfectos y si lo llevas a 50 minutos una hora al palo lo pones al disco con verdura pero una cola de vaca un rabito tenés que tenerlo más de una hora y media en el disco lo bajás lo bajás lo bajás aparte lo te viene yo tengo una patente de comida junto con el señor Flavio Serra que está acá conmigo yo tengo una patente de comida creo que es un saborizante y tiernizante hace varios años que de hecho estamos tratando de desarrollar mucho más y vender ¿para acelerar el proceso? para acelerar todos los procesos todos los procesos nosotros tenemos un proceso patentado en el cual vos inyectas una carne un cárnico cualunque por ejemplo esto que lleva mucho tiempo de cocinar por dar una noción nosotros hemos hecho de lengua de vaca por ejemplo inyectada saborizada y la haces al horno una cosa fuera común de hecho yo hago lengua en el disco yo hago lengua en el disco ¿en serio? yo hago lengua en el disco es usar el saborizante que va a ser tierniza la carne ¿por qué? porque se cocciona por fuera hacia adentro una lengua en el disco ¿cómo es difícil? si hemos hecho garrón de vaca hemos tiernizado garrón de vaca al horno o sea impresionante no hay cosas que son fascinantes pero bueno nada estoy con esto ¿sabes qué? cuando vos decías recién hago la cebolla y pongo la carne arriba se me ocurre una chuleta de cerdo de la riojana ¿cómo? que la va haciendo divina, grandota preciosa ¿también? el disco te permite jugar con cualquier cosa vos podés tirar cualquier cosa de adentro ¿y cuándo te va a aburrir esto? yo aburrir me puedo aburrir rápido o sea yo lo que tengo es que me permito estas cosas yo soy lo que son lujos que me doy en la vida no trato de no quedarme con muchas cuentas pendientes y no vas a poner al público esto la idea es que el público el problema es que yo no tengo dinero necesito un inversor si alguno está dispuesto a poner el dinero lo ponemos 155-03 155-03-7572 o 430-8001 te tienen que llamar a las 3 de la tarde y te dicen hacerme para yo a la gente le pido que me llame temprano ¿por qué? porque la verdad estoy trabajando muy bien y lo agradezco aprovecho que lo tengo temprano no me digas que te están estando temprano porque me muevo acá no se me vas a ver en el mercado en todos lados busco un riñón acá te cambiaron en un horario estás en Sidney yo lo disfruto lo disfruto mucho más o menos un buen horario para llamarte para el día durante el día lo pueden hacer vía telefono por el facebook si, si Carlos lo vamos a hacer pero te quiero decir para más de cuántas personas hay que avisar para eventos y reuniones de hecho ahora por ejemplo tengo reuniones de 16 ya he tenido reuniones de 20 personas me tienes que avisar cuando escucho las ames el ideal es la peña aparte hay un problema con todo eso que nosotros la gente no tiene más tiempo antes como decíamos algo en el asado siempre hay un asado pero se junta claro pero digo pero a la hora de cocinar es muy difícil o sea terminás comiendo siempre lo mismo o el delivery de pizza y lo llevamos después al disco no tengo mi cadete pero si hay una ocasión que alguien cree que yo amerita que vaya no tengo ningún problema llevo el disco me lo voy a ir coordinándolo con 48 horas de anticipación disco de arado pulo disco de arado me los hace un muchacho que es increíble que es Jorge Holzman acá en Grumel lo digo por favor déjenmelo pasar hace unas cosas de herrería y te hace un disco de hecho todos los discos de él son personalizados en Grumel un ruso ¿cómo se llama el ruso? Holzman Jorge Holzman un herrero increíble los rusos son buenos herreros todos si ahí te voy a tener paciencia trabaja despacio como todas las personas que hacen las cosas bien si Hernández leña no no yo trabajo bueno justamente él me hizo una línea de quemadores necesitas mucha potencia de gas para poder levantar el disco a 250 grados lo cual no es fácil porque el gas como está en la Argentina hay días que la llamas te la tenés amarilla hay días que la tenés media violeta o sea más en esta época bueno una noche como hoy imposible hoy costaba levantarle realmente hoy tuviste si acabo de terminar recién de trabajar si si por eso le pedí a Miriam que me aguantara bueno che ojalá que dure la verdad está bueno está bueno está bueno y si no hacés que mira como siempre que siempre trato de hacer eso te agradezco como a uno le parece te agradezco en serio 155-03-75-72-430-8001 este te llama seguro seguro vos no es un ragucio una cola de ragucio si si los pucheritos también vamos a hacer yo te la encontré fíjate un pedazo de cola es justamente debo de donde la sacaste si la gente no usa más eso para el puchero me dice vos viste vos viste Televoto de esta noche la pregunta era Linarista ser el gobierno municipal está de acuerdo o no vemos que dice Presenta el resultado del Televoto Musumesi Taller de Carpintería Vasconizadas Puertas Ventanas Plagares Pisos Cortinas de Enrollar Musumesi Taller de Carpintería Drago 976 Maderas San Cayetano de Cierrochi Hermanos Distributores de Fibro Fácil Melamina Maciza y Super Plag Todo tipo de herrajes cortes a medida Panamá 1842 Bien ahí está el resultado la mayoría no está de acuerdo No está de acuerdo No está de acuerdo 16 y medio 83 y medio esto aludía a la designación de Sebastián Serra como subdirector de gestión ambiental y en menor medida el contador Mario López en la dirección de rentas municipales ¿Ya es la hora? Sí, ya se pasó Nos vamos Hasta la semana que viene Muchas gracias 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 por ver el video.